Por otra parte, Enrique Dojer Guerrero aceptó la resolución del Tribunal Federal Electoral con respecto al recurso de impugnación que presentó ante esta institución. Por convicción, principios y compromiso, soy un hombre que se apega a la ley y a sus instituciones, por lo que respeto y acato el fallo del Tribunal Electoral, aun cuando en el marco de la libertad que la Constitución consagra, de ninguna manera compartimos los argumentos vertidos por la mayoría de los magistrados para dicho fallo. Lamentablemente, el fallo demuestra que en nuestro país lo jurídico sigue sujeto a lo político. Los magistrados dejaron de lado su papel de impartidores de justicia para convertirse en escrutadores de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI. Concluyó en los hechos un capítulo en el proceso de nominación del candidato del PRI a la gubernatura, pero no concluyó la búsqueda de un proyecto alternativo para Puebla. Concluyó también la posibilidad de generar un cambio a nivel nacional y local en la manera en que como los institutos políticos en la selección de sus candidatos. Resulta indignante, ilógico e injusto que siendo poblano y en uso de mis derechos constitucionales, se me impida buscar la candidatura al gobierno del Estado donde nací, todo por la terquedad y el capricho de un grupo. Gracias por ver el video.